Eres la chica de las series Y la vi siempre esperé Y me esconde esos días Ya que tú no estás ahí Eres la chica de las series Todo parece verdad Hay galones de altos vuelos A los que ya nunca se mirar No te has pillado Y no se ha sido nunca de pronto Todo es posible Y no daré un saludo Y eres la chica de las series Las noches no pasan igual Uno de los mayas policías Que se drogan Sol y sol y no me juegan Y es la chica de las series No te han hecho nunca de pronto Ya no se ha sido nunca de pronto Ni de poorly Que estén listas, por favor, que no falten al favor Y los pillados, y el señor Hernando de Colón Y el amor es posible, y nada en el salón Y el amor es posible, y nada en el salón Y el amor es posible, y nada en el salón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!